Pasa en los ojos Pasa en los años, pasa en tu vida Pasa en los meses, pasa en tus días Pasan las horas, también tus minutos Esto puede ser tu último segundo Historia triste Historia histórica Historia final Una mañana muy temprano De tus sueños despertarás No lo sabrás, eso es tu día Paz, amores Oh, historia triste Oh, historia histórica Oh, historia final No lo sabrás, no lo sabrás Oh, historia triste Oh, historia triste Oh, historia histórica Oh, historia final Oh, historia histórica 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 Gracias.